¿Qué es Roger Martínez? por la persecución y las amenazas de policías y simpatizantes del régimen. Elmer Rivas conversó con Roger Martínez sobre su libro testimonial El preso de la celda 16, sobre el exilio y sobre los reos de conciencia que continúan en las celdas de la dictadura en medio de la crisis sanitaria. Gracias Roger Martínez por esta entrevista. Vos estuviste encarcelado nueve meses por manifestarte en contra de la represión del régimen de Daniel Ortega durante la rebelión de abril. Ahora nos presentas el relato de El preso de la celda 16. ¿Qué nos contás en este libro? En este libro cuento la experiencia personal e íntima de cómo fui viviendo ese proceso de los nueve meses encarcelado. desde los días que estuve en la cárcel de Granada hasta los días finales en la cárcel modelo sin obviar el proceso del secuestro, la tortura y básicamente todos los detalles que conllevaron a este proceso. Pero más que un espacio cronológico de contar día a día, más bien conté cómo me fui sintiendo y cómo mi mente me fue recordando todos estos momentos duros, difíciles, pero sobre todo de mucha esperanza y fortaleza. Roger, vos sos psicólogo de profesión. Antes de la rebelión de abril habías escrito dos libros de autoayuda. El proceso de la escritura de este libro sobre tu experiencia como prisionero político vos lo llamás una catarsis para finalmente ser libre. ¿Cómo se puede curar las heridas de este atropello en un país que aún continúa sufriendo los abusos del poder? Es un proceso y como proceso tiene sus etapas. Esta etapa de escribir mi experiencia en la cárcel es iniciar ese proceso de sanación, ¿verdad? Este libro no lo escribí desde el intelecto como escribí mis dos primeros. Este libro lo escribí desde el dolor. Y muchas de las noches que me tomó plasmar todas estas experiencias fueron dolorosas. Hubieron noches en las cuales me sentaba frente al computador y no podía escribir simplemente nada porque estaba totalmente bloqueado. La catarsis es este proceso de liberación. Sacar todas esas emociones que fueron acumuladas a consecuencia de la tortura, de los golpes, de los atropellos, de los insultos, de la tortura psicológica, tanto en Granada como en la cárcel modelo, para poder sanar no solamente mi alma, también mi corazón, liberar resentimientos que pueden haber sido arraigados a consecuencia de estos tratos injustos. Y pues básicamente eso, mi proceso personal de poder irme liberando de todas estas emociones. A otras personas les sirve dibujando, a otras personas les sirve hablando de ello. A mí me funciona escribiendo. Vos estuviste encarcelado en las celdas de la cárcel Amodelo en Tipitapa, donde aún continúan decenas de presos políticos en medio de una crisis agravada por la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es tu descripción sobre las condiciones de la cárcel y cómo crees que eso esté afectando a los prisioneros políticos en medio de la pandemia? Las condiciones son totalmente infrahumanas. El trato por parte de los funcionarios del régimen en el sistema penitenciario de la modelo es altamente indignante y sobre todo tratan de pisotear la humanidad de cada uno de nosotros. No solamente literalmente, porque a veces hay golpes, sino que también con sus tratos verbales, ellos tratan de quebrantarnos diciéndonos que no somos presos políticos, que somos presos comunes. Y que nos tratan de esa manera por lo mismo, por querernos convertir o hacernos creer de que somos presos comunes. Entonces, la pandemia viene a agravar esto, porque ahora los muchachos no están en un módulo como estábamos nosotros. Los muchachos ahora están en la celda de los presos comunes, pero en celdas aisladas y en celdas de castigo. Esto agrava porque ellos no tienen acceso a nada médico que les puede ayudar para prevenir el contagio dentro de la cárcel. Después de tu excarcelación, te viste obligado a exiliarte en Costa Rica por las constantes amenazas y persecución de parte de simpatizantes del Frente Sandinista y por la policía. ¿Cuáles son las condiciones de los excarcelados que se vieron obligados a exiliarse en Costa Rica en medio de esta emergencia sanitaria? Las condiciones son precarias. El ambiente laboral está prácticamente paralizado. Los procesos migratorios están paralizados. También lo que nos impide poder tener acceso a los permisos laborales, por ejemplo. Y más aún con este incremento de casos de coronavirus en Costa Rica, el gobierno ha tomado medidas un poco más estrictas. Nos ha mandado a quedarnos la mayor parte del tiempo dentro de casa. Entonces, estar sin trabajo, estar en un lugar que no es el nuestro, algunos, incluso sus caseros, no han tenido ningún tipo de misericordia, no han bajado el precio de la renta en los lugares donde están. Entonces, esto hace muy delicado, tanto a nivel económico, financiero, como a nivel psicológico. Ellos están pasando por una situación, todos estamos pasando por una situación difícil, altamente estresante, ha causado mucha ansiedad. Por eso, algunos de ellos han tomado la decisión de regresarse a Nicaragua, aún sabiendo de que no hay condiciones para ellos. Pero resistir aquí adentro se ha convertido en todo un reto y cada día aquí es algo heroico sobrevivir. Las personas que quieran adquirir tu libro, ¿cómo lo pueden hacer? En este momento, las personas que quieran adquirir mi libro lo pueden encontrar en Amazon, Amazon.com, ponen ahí el precio de la celda 16 y lo pueden descargar de manera virtual, ¿verdad? Y también a los nicaragüenses que están en Estados Unidos, está la opción de poderlo comprar en formato impreso a través de la misma plataforma. En Nicaragua ha sido complicado, pues, porque el contenido del mismo no es del agrado del régimen y han cerrado un poco las puertas para que algunas editoriales o imprentas se atrevan a poder publicar este libro. Sin embargo, lo pueden conseguir directamente conmigo a través de mis redes sociales y mis números de teléfono, pagándolos a través de mis cuentas bancarias en Nicaragua. ¿Cuáles son las lecciones que te deja este libro y tu experiencia en la cárcel como prisionero político? Una de las experiencias más enriquecedoras que tuve, a pesar de todo el proceso difícil de encarcelamiento, fue el de vivir un día a la vez. Si yo no hubiese practicado esta filosofía allá dentro de la cárcel, seguramente no hubiera podido resistir hasta el último día. El día que nos dijeron de que en 90 días tenían que soltar a todos los presos políticos, para mí fue un poco más fácil, porque ya teníamos una fecha a tope, una fecha a límite. Más de 90 días no podíamos estar ahí. Entonces eso vino a aliviar un poco la carga. Cada día que pasaba, o cada noche, en cada noche daba gracias de que era un día menos. No era un día más de encarcelamiento, era un día menos de camino hacia mi libertad. Esa ha sido la experiencia o la lección más grande que he recibido de este proceso que viví dentro de las cárceles del régimen. Esto es una pequeña pieza de memoria histórica, muy importante para que no podamos olvidar y para aquellos que no saben lo que vivieron los presos políticos y los que están viviendo actualmente los presos políticos de la dictadura Ortega Murillo puedan darse una idea de lo atroz del trato que se recibe allá dentro de las cárceles, simplemente por pensar distinto y por brindar una opinión que contrapone las ideas del régimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!